Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo desinstalar aplicaciones aquí en tu Moto G04, ¿ok? Primero, mantendremos el dedo presionado en la aplicación que queremos desinstalar, le damos información de la aplicación, y aquí tenemos desinstalar y le damos aceptar, ¿vale? Si no te sirve este método, lo que también podréis hacer será buscar el nombre de la aplicación aquí en PlayStory, por ejemplo, quiero desinstalar el WhatsApp, aquí voy a escribir WhatsApp, buscaré la aplicación, le doy un clic a la aplicación, y aquí te sale desinstalar y luego le das desinstalar, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos, este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.